Para que me lo conozcan bien, al cumpleañero, miren qué bonita. Él está cumpliendo este día un allito. ¿Cuántos años cumple? Uno. ¿No se escucha más fuerte? ¿Cuántos? Uno. Uno. ¿Y se llama el cumpleañero? Sí. ¿No se oye más fuerte? Sí. También vamos a regalarle al papá, a Henry Grande, que también, eh, ya lo cumplió, que acaba de cumplir años. Ahí lo tenemos. ¿Quién es un aplauso? Eso. Él está cumpliendo X años, ya. No vamos a decir a nadie los años porque nosotros nos hacemos siempre más hipotes. También a la mamá. La mamá los cumple el sábado. El nombre de la mamá, si se me ha olvidado, repítamelo. Lesslie. ¡Dévenme un aplauso a Lesslie! ¡Eso! Miren. Hijo, Madre y Padre. ¡Un aplauso para los tres de hace hoy! ¡Aplausos! ¡Eso sí me gusta! Muy bien. Ahora, muchas felicidades. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien bonito, miren. Yo creí que iba a llorar, pero no. Él solo se queda bien listo. ¿Qué dice, verdad? Que me están haciendo esta gente aquí, dice. Pero me gusta. ¿De verdad que sí? Eso, miren los ojitos bien chulos. Se parece bastante a su padrino que soy yo. ¡Sí! Bien, me quedan sin porte, ¿verdad? Muchas felicidades a ambos. Y ahora, ¿me quiénes los regalas, verdad? Los premios que les voy a dar a los niños. Vamos a ver. Les voy a regalar premios a los niños en nombre del cumpleañero. ¡Levanten la mano los que quieran premios! Los voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, un montón de chorros. ¡Cierto! ¡Bajen la mano! ¡Levanten la mano los que se portan bien! Les voy a dar. ¡Levanten la mano! ¡Quiero ver! Ella no se porta bien porque me levanta la mano. ¡Eso! ¡Bajen la mano! ¡Levanten la mano los que se portan mal! ¡Los que se... Solo ella la levantó, mira. ¡Los que quieran su mamá! ¡Levanten la mano! ¡Eso! ¡Los que quieren que su mamá! ¡Arriba la mano! ¡Los que quieren que la nuelita! ¡Arriba la mano! ¡Bajen la mano! ¡Los niños y niñas! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano los que no se bañaron! ¡No se bañaron! ¿No se bañaron? Bueno. Voy a llamar ahorita. En estos momentos voy a regalar los premios. Vamos a ver. Aquí tiene ché. Tengo una camionada de premios para niños y para niñas. Voy a llamar conmigo. Que vengan. Cuatro hombritas. ¡Vamos a ver! ¡Cuatro niñas! ¡Lindire, lindire, póngase así a la par! ¡Véngase ahí a la par! ¡Póngase a la par ahí, mi amor! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Venga también usted, hija! ¡Venga, mi amor! ¡Venga, venga, venga! ¡Póngase también ahí! Eh, ¿sabe por qué llamé más niñas? ¡Venga, tía, tía! ¡Denle un aplauso a la tía! ¡Esa! Le voy a preguntar los nombres a cada una de ustedes. ¿Cómo se llama usted, hija? Fiorella. Fiorella. ¿Cuántos años tiene? ¡Seis! ¡Seis! Ya ven, ya ven lo que yo le digo, que a todo mundo somos mentirosos para decirle la, fíjense. Siempre, pero no le subimos, ¿no? ¿Qué le bajamos? ¿Cuántos? ¡Siete! ¡Siete! Si usted se va a subir en un cohete. ¿A dónde estudia usted, hija? Santa Sofía. ¡Santa Sofía! ¡Esa! ¿Y usted cómo se llama, hija? ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Y cuántos años tiene Alicia? ¡Siete! ¡Siete también! ¿Y a dónde estudia Alicia? ¡A Santa Sofía! ¡Santa Sofía! ¡Eso! ¿Y usted cómo se llama? ¡Andrea! ¡Andrea lo sabe! ¿Y usted cuántos años tiene, Andrea? ¡Diez! ¡Diez! ¿Y a dónde estudia usted? ¡Santa Sofía! ¡Santa Sofía! ¡Y miren esta niña como que es turquita, ¿verdad? ¿Y usted cómo se llama, corazón? ¡Andrea! ¡Andrea! ¿Y a dónde? ¿Cuántos años tiene usted? ¡Nueve! ¡Nueve! ¿Y a dónde estudia? ¡En la Santa Sofía! ¡En la Santa Sofía! ¡Y usted cómo se llama, hija! ¡Milena! ¿Perdón? ¡Milena! ¡Melena! ¡Melena! Yo creí que no, milenio iba a decirme. ¡Melena! ¡Ah! ¡Sí, el pelo! ¡Ah! ¡Milena! ¡Ah! ¡Milena! ¡Ay! ¡Milena el pelo! ¡Diez! ¡Y cuántos años tiene usted! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Y a dónde estudia! ¡En la Santa Sofía! ¡En la Santa Sofía! ¡Ay! ¡Póngase, pégase ahí! ¡Y acérquese! ¡Porque este tipo no alcance! ¡Y otros micrófonos no sirven la batería! ¡Y usted cómo se llama! ¡Mayeli! ¡Mayeli! ¿Y cuánto años? ¡Ah! ¡Mayeli! ¡Ah! ¡Mayeli! ¡Y cuántos años tiene Nayeli! ¡Mayeli! ¡Ah! ¡Mayeli! ¿Cuántos años tiene Nayeli? ¡Diez! ¡Diez! ¡A dónde estudia! ¡Santa Sofía! ¡Santa! ¡Déle un aplauso a la Santa Sofía! ¡Vieron! ¡Déle un aplauso a la Santa Sofía! ¡Y cómo es escuela de niñas! ¡Por eso es de que la mayoría de niñas estudiarán allí! ¡Y todas son amiguitas y compañeras! ¿Verdad que sí? ¡Ellas sí! ¡Son enemigas! ¡No! ¡Ah! ¡Cómo decía aquel novio! ¡Decía! ¡Son amiguitas! ¡No! ¡No! ¡Somos enemigos! ¡Dijo! ¡Dios! ¡Dios! ¿Quiénes son compañeras de ustedes de la grado? ¡No! ¡No tengo yo de ella! ¡No tengo yo de ella! ¿Y por qué hubiera traído una hija? ¡No! ¡Le voy a dar tiempo que vaya a traer! ¡Vaya a traerse uno en una carrera rápido! ¡No! ¡No son mentiras! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene una compañera que está aquí! ¡Ella! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Eso sí! Bueno, vamos a hacer un jueguecito bien bonito, díguense. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el jueguecito que se llama Miss Universo. Vamos a hacer un concurso de modelaje. ¡Vaya! ¡La niña que modele mejor se va a ganar entre los primeros premios! ¡Le vamos a dar al primero y al segundo lugar! ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Vaya! dígense bien, ustedes van a tener nombre de frutas, ¿sí? de fruta, le voy a preguntar a ustedes que nombre de fruta quieren escoger y que no se les olvide ¿usted que fruta quiere ser? uva, que no se le olvide, oiga